Siempre Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Almacén de discos En un dínamo Falta 9 minutos para las 2 de la tarde Bienvenidos todos a la tarde Undínamo.com en vivo hasta las 16 Claro que sí, claro si puedes Amigos, este es el programa amable de la tarde Esto es Almacén de discos I fall to my knees And look to the sky Who will sing rock and roll No me llaman que no voy a estar No me vengan a buscar que no voy a ir No intenten golpear la puerta Porque no voy a atender Hasta las 16 Estamos comprometidos A llevar adelante esto Que es Almacén de discos En la tarde Segundínamo.com Claro que sí Amigos, este es el programa amable de la tarde My generation It's not the salvation Who will sing rock and roll I saw the scooges Covered with cruises Who will sing rock and roll Every mercenary Free core revolution Suja side Suja well 18 metros de temperatura El corazón de Villa Haifa ¿Dónde está el estudio central? Dundinamo.com De acá les decimos Buenas tardes, bienvenidos Claro que sí Este es el programa de la tarde De aquí en adelante Vivo hasta las 16 En Undínamo Tenemos un montón de canciones Tenemos un montón de cosas para convertir Habrá por supuesto Lo que siempre tenemos Toda la actividad deportiva La información ganadera El campo en la tarde El campo en la ciudad Tango y tongo Cumbia y crimen Todo lo que ustedes saben Acá en Almacén de Discos Jesus 67 Son the time Has went to heaven I wish such a clever Never was a man to pray My generation Is not the salvation So who will sing Who will sing Who will sing Rock and roll Chá, 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 chá Hablamos el balzón Del lively Dynamo 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9 ¿Es cierto que es miércoles hoy? Qué maravilla Qué bárbaro Qué linda semana Estamos viviendo Recién arranca Y ya la estamos despidiendo Eso sí Yo necesito saber Che ¿Quién va a salvar El rock and roll? ¡Gracias! 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 El arranque de almacén de discos con No Doubt, 6 Finder, de nuestra Real Beef Fish Beer. Segundo, faltan para las dos de la tarde. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Almacén de Discos En latardegondinamo.com En vivo hasta las 16 Un auténtico Voy a reformular A mí no me gusta prometer A mí no me gusta jurar Porque Yo, que no creo en nada Sí debo decir que Los programas de radio Son pequeños milagros Uno propone algo Y después Los dioses de la radio Diría Eduardo Aldiberti Los dioses de la radio Disponen Uno diagrama Diseña Dibuja Un programa Y después Al aire sale otra cosa Pero Si estamos en condiciones Tenemos la certeza Estamos 100% Seguros De que el de hoy Será un verdadero Programa De miércoles Así que Bienvenidos todos a la tarde Este miércoles en ultinavo.com En vivo hasta las 16 Esto Claro que sí Amigos Amiguitis Amiguetes Es Almacén De discos Y es un placer Ser su host Hoy Me gusta mucho eso De el host Alguna vez En un viaje Internacional En el que Alterné con gente De radio De otras partes del mundo Los noventas Otra época Otro contexto Otro país Otra vida Uno de la radio Subafricana Me dio su tarjeta Tenían tarjetas Tarjetas De visita De presentación Tarjetas profesionales Yo no tenía Ni tarjeta de crédito Me decía Si iba a tener esa Me sentí El peor No tenía nada Para decirlo Y me dio su tarjeta Y decía Me acuerdo Perfectamente El nombre Lawrence Dabby Y abajo decía Radio personality Digo La concha Personalidad de radio Es este Le pregunté ¿Y qué hacés? Básicamente era conductor de radio Pero Radio personality Y yo era solo locutor Boludo Me sentí muy disminuido Pero muy disminuido Me gusta mucho la idea de host Que es como El anfitrión ¿Me entendés? Excede Lo que uno imagina De un conductor O de un locutor Y me da mucha envidia Alguna vez grabé Era Era como la versión radio De un programa Que dependía directamente De MTV Internacional Entonces Se realizaba en diferentes lugares De Latinoamérica El mismo formato Con diferentes conductores Me había olvidado de eso Mira Nunca lo pongo en mi currículum No tengo currículum No tengo No tengo Debería ponerlo Entonces Estaba diagramado Había que respetar el formato De que vos abrías cada bloque Diciendo tu nombre En inglés Queda buenísimo Hi This is Bebe Sanzo And you are listening to O sea Hola que tal Soy Bebe Sanzo Y estás escuchando a El nombre del programa En castellano es horrendo Que horrible Hola soy Bebe Sanzo ¿Qué te nombrás? Salame Gil ¿Quién Sanzo? ¿Quién Sanzo? ¿Quién Sanzo? ¿Quién Sanzo? Por eso Ese es el Mejor país del mundo Y nosotros estamos acá Pero la verdad es que no Conductor Conductor Host Radio host Está muy bien Radio personality Perfecto Es más Te dicen también Voice over talent Por ejemplo Los que hacen doblajes Te llaman talento Bueno Acá A veces En los últimos años Han empezado a decir Esa cosa de no bueno El talento Cuando dicen el talento Están hablando de Por ejemplo Si hablando de una Una producción de radio Algunos te dicen Bueno El talento Va a llegar a tal hora Producción Va a estar una hora antes Te dicen eso Y uno siente Que lo están cargando un poco Talento Dale Salame Dale Dale Prefiero que me digas Cualquier otra cosa Y me pagues como tiene que ser No me digas Talento Dale Dale Bueno Bienvenidos todos A la tarde Un dinamo Esto es almacén de discos En vivo Y hasta las 16 Ya abrió la fábrica de memes Que está llegando por acá Mucha foto y demás Habilitamos por supuesto El whatsapp de un dinamo 11 o 3 9 3 7 1 9 9 En instantes Nada más Mauro Díaz presenta Al cumpleañero Barra cumpleañera Del día de hoy Pero no nos olvidemos Que hoy es miércoles Y aún en situaciones Inusuales Críticas E inesperadas Como esta Hay cosas que son Inamovibles Los miércoles En un dinamo Y en almacén de discos Tenemos Uno de los fundamentos De la fe de dinamera Un pilar De la estructura De este programa Señero En la historia De la radiofonía Web Argentina Una de las patas Sobre las cuales Se erige Almacén de discos Hoy tenemos La columna De los viernes De Mauro Díaz Tenía que ser Antes del viva Pero no llegué Tiene dos nombres Mauro Díaz Si fuera solamente Mauro Pero no Mauro no lo tiene nadie No lo vamos a hacer de vuelta No, no Volvé a la cortina Con un poquito No La verdad es que no Estamos ya promediando El mes de octubre Dicen que pasa algo Este fin de semana No sé No me entero La verdad Me preguntaron En estas horas ¿Qué dicen La gente con la que vos hablás? ¿A quién va a votar? Y yo contesté Y es cierto Ahora no sé No hablo de este tema Con nadie ¿Para qué? ¿Para qué? No hablo de ese tema No, no tiene demasiado sentido Amigas, amigos El operador técnico De este programa Hoy inusualmente callado Es el señor Agustín Leira Buenas tardes, buen año Buen día, buen año ¿Cómo estamos? Muy, pero muy bien Excelente miércoles Para todos Pero, por favor Sonó un poco despachador De remisería ¿Viste? Cuando te chequea ¿A dónde vas? No, no Pero es más bien Cuando están Buscando chofer Para un viaje Y le dicen Buena jornada ¿Viste que saludan? Buena jornada Eso no me iba a decir lo tuyo Buena jornada para todos Amigas, amigos Estamos en unos días Que son realmente intensos Y no hablo de política Sino de que Estamos en la previa De lo que será Un tramo final del año Realmente muy nublado Nutrido en términos musicales Porque Un dinamo Es mi partner De los shows De Gojiri y Mastodon En el Movistar Arena También Del show De No Palidece También del show De Glenn Hughes Y por supuesto Invitamos a todos A ver la edición 2023 De Gigantes del Metal Dos ediciones Dos sedes En dos días Seguidos Viernes 8 de diciembre Auditorio Este Sábado 9 de diciembre En Palermo Group A las 7 de la tarde Shows ATP A todo No a todo público Animal Orcas y Barilari En la edición 2023 De Gigantes del Metal Todos invitados Un dinamo presente En cada una De estas instancias Están todos Invitadísimos A pasarla muy bien Ya por supuesto Está habilitado El whatsapp De un dinamo 11 123937199 No dejan de llover Los mensajes Acá Me pusieron en la tapa De un día de furia Lo bien que me queda Boludo Pero parece que Me hubieran sacado La foto a mi Tengo los lentes Rotos también Falling down Claudio Sanzo Falling down Pato dice Tengo el Blu-ray Bebe Qué barbaro Qué mierda Los Blu-rays Qué haces ahora Con los Blu-rays Yo tengo 3 o 4 Blu-rays Pero aquí No tengo donde verlos Sergio dice Buenas tardes Lo han llamado Viejo Meado Enano Dictador Etcétera A esta altura Ya es trabajo insalubre Se puede jubilar Como todo botón A los 55 Tengo conocido Nancés Avise cualquier cosa Gracias querido Inicia los trámites El olifán de Kuchi Al final lo debe Es una admiración Compulsiva por cualquier Cosa africana Ahora le dio por contar Del locutor africano ¿Qué sigue? ¿Algún dientón con la floja? Era sudafricano Muy distinto Para empezar Era blanco Papala con barba Es cierto Mister President Porque ya lo dijo El filósofo Groucho Sanzo Allá lejos Y hace tiempo Todo en inglés Suena mejor Easy Y la verdad es que sí Juan dice También me gusta eso De host Pero suena cercano A huésped Que es lo contrario Como invitado En lugar de anfitrión Lo que pasa es que Invitado es guest Host es anfitrión Titi Tapa de la revista Caras Aparecemos Todo el equipo De un dínamo Con el título Un dínamo roto Su host peleada Con el CEO No es peleada Es peleado Titi No sé No sé Cómo insultarlo Debajo Claudio Sanzo Nos cuenta su nuevo proyecto Streameando con Sanzo De 12 a 13 Streameando Streameando Con doble A Titi Y nota exclusiva Con el señor Blugerman La policía me persigue Porque soy judío Todas cosas que podrían ser ciertas Diego Miller dice Llega tarde porque está de campaña Bebé Sanzo Y aparezco yo Abrazado a candidatos Es muy linda la foto En la que estoy abrazando A Patricia Bullrich A la que me crucé el otro día La de Masa Es falsísima Como Bueno En fin Y al lado de mi ley Me salió la cara muy grande Pero también Rara la cara de mi ley Así que podría ser posible Qué sé yo Farra no dice Que vuelva el Chicharras Y los Malvenidos El mejor programa que hubo En la tarde de Un Dínamo Ni siquiera existió Imaginate Fede Barroso ¿Por qué llegar temprano al trabajo? Estás ahora devaluado Vote Sanzo presidente Y aparezco yo Con múltiples trabajos El bebé somos todos Más por acá Hola WEN Ah por la apertura musical Dice Fede Mofo Noe Rifo La única que me recibe bien Qué alegría me da tenerlos Como cada tarde Hoy estoy de muy buen humor Pero ustedes lo siguen mejorando Gracias Noe A vos también te saluda Agustina Mauro Por supuesto Eso A ver Tema del scoring Dice Bostero Mire señor presidente Si en dos años No le hacen una multa Le devuelven los 20 puntos O un crucito por 4 puntos Bueno vamos a intentar Que en dos años No me hagan ningún Pero es difícil Porque viste Que están ahí a la pesca Todo el tiempo Qué sé yo No sé Que perro grande Perro chico Bueno Gracias a todos Muy amables Abrazo Beso Y todo lo demás Chiquis No perdamos tiempo ¿Lo tenemos conectado? Ah no está conectado Ah entonces no nos apuremos Tenemos tiempo entonces Tranquilo Tranquilo Está todo bien Piqui de la fe dice Tenés razón Los sudafricanos Son superiores a los africanos El fin de jugar En Francia Sudafrica Y los negros Eran los franceses Aunque no lo parezca Es una aguda observación Social Y geopolítica La del señor Piqui de la fe Aunque no lo parezca Aunque parezca Solo un comentario racista Hay más ahí Si uno rasca la superficie ¿Quién quisiera rascar A Piqui no? Pero bueno Si uno logra Rascar aunque sea Con un palo La superficie De Piqui alborno Va a descubrir quizás Quizás A una persona pensante Y quizás A un ser racional Y quizás Hasta A un individuo Inteligente Pero bueno No lo sabemos Porque nunca nadie Se acercará tanto A Piqui de la fe Por supuesto Amigas y amigos Gracias por comunicarse Gracias por hacernos Saber lo que piensan Algo que nadie les pidió Pero ustedes sienten El deseo irrefrenable De comunicárselo a los demás Así que Go ahead Como dicen los norteamericanos O como decimos nosotros Andando más máquina ¿Cómo es? Nadie te detiene Nadie te detiene Ahí está Ya saben 112393 11237199 Para comunicarse Vía whatsapp Y también a través De las redes sociales Hoy En un rato Los cumpleaños Y en un rato Lo que todo el mundo espera Miren que no lo chequeé con él Pero no hace falta Porque vieron ya Como dice el chiste Yo le pregunto Mauro Vas a ser columna Pero a vos Te parece que alguna vez Te fallé Claudio Toda esa O cuando dicen No tiene nada Y de repente Exacto Hoy Como siempre Como es de esperar Como es obligatorio La tradicional columna De los viernes De Mauro Díaz Como siempre Todos los miércoles En almacén de discos Esto es Blue Oyster Cult Don't Fear the Reaper No do the wind The sun Or the rain We can be like this Come on baby Don't feel the Reaper Baby take my hand Don't feel the Reaper We'll be able to fly Don't feel the Reaper Baby I'm your man La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 digan quién fue el del tótem, de qué estás hablando, de qué estás hablando, no sé, acláramelo, porque no sé de qué estás hablando ahí está, Christopher Walken, con su fraseo característico aparte vamos, mensajes que llegan vía WhatsApp, este es Doom, que dice miércoles 3, ¿miércoles 3? ¿por qué dice? no sé, almacén de disco con el emperador de talla baja y soy naposanzo, estoy arriba de un caballo blanco, mira vos, oh, y Aldo de Nebraska, hola, buen día, bebé, Mauro Agustín, próximamente escribiendo desde New York, entonces sería Aldo de ex Nebraska, ¿te mudás? ¿en serio? contanos, ¿qué pegaste? no, no, está nadie, ¿qué pasó? cambiaste de laburo, ¿cómo es la historia? queremos saber todo, todas las noticias del gran país del norte, que no es Bolivia, claramente, a nosotros nos interesan Sticks, dice Sebastardo, siento que mis pecados se limpian y voy al cielo con monjas lesbianas, mirá vos lo que provocamos con una simple canción, con un temazo, por supuesto, de Sticks que reflexionábamos con Agustín cuando empezó Nava, ¿cómo cuesta relacionar a ese Sticks de ese álbum con el que todos conocimos después, el de las grandes baladas y todo lo demás? este era un Sticks a mitad de camino entre lo sinfónico, con un poquito progresivo, había una cosa medio rara, otro contexto, hay que, las bandas que en algún momento fueron progresivas hay que perdonarlas, porque se les pasa, en un momento se les pasa, es así, funciona de esa manera, gracias por los mensajes 1123937199 y también vía Twitter, la historia es así, resulta que hace un par de semanas apareció y los rankings en los Estados Unidos se hicieron cada vez más complejos, en la vieja época como muchas veces hemos contado, los rankings, sobre todo los de difusión o los de singles, si querés, los de simples, habían sido siempre, originalmente era el promedio de ventas cuando se vendían simples, los 45 RPM, después por supuesto se sumaron la difusión o la reproducción o las pasadas en radio y eventualmente en televisión, eso se promediaba con las ventas y de ahí salió durante años el ranking de las canciones más exitosas del momento ahora es todo más complejo, si uno agarra, si uno pudiera agarrar, yo hace años y años que no agarro en la mano de papel una revista Billboard, pero si uno va visitando sus rankings sabe que son está por supuesto el que unifica todo, que es el Hot Handed Singles pero después tenés por cada género, por diferentes categorías y existe un ranking que es el Digital Song Sales Chart básicamente las canciones más descargadas o vendidas en formato digital sí, claro, hay gente en Estados Unidos que paga por canciones ni vos ni yo lo hacemos, ya lo sé pero bueno, qué sé yo no pagamos Netflix, vamos a pagar por eso, por eso la semana pasada, esta canción debutaba en el puesto número 10 del Digital Song Sales Chart convirtiéndola en una de las melodías mejor vendidas en los Estados Unidos probablemente ya haya reconocido la melodía y la letra es un clásico de Tom Petty en una versión ya desde la pronunciación tiene esa cosa medio country, ¿no? gran estribillo lo cierto es que el hecho de que esta versión del clásico de Tom Petty haya aparecido como uno de los debuts más importantes de la semana anterior en el Digital Song Sales Chart no deja de ser sorpresivo cuando por ejemplo algunos temas de ahora ya se van a enterar quién es la intérprete algunos temas de algunos nombres o artistas más establecidos o en algunos casos legendarios no debutaron tan arriba el tema 3D de Jack Harlow en realidad sí estos estuvieron más arriba pero quiero marcar la diferencia de que gente más conocida Better Place de N's Inc en el número 2 Mama's House de Morgan Wallen en el número 7 este tema de todas maneras mejoró la performance en su primera semana de el nuevo single de U2 ¿se acuerdan de ustedes? el tema de los Rolling Stones y Lady Gaga otro anticipo de el nuevo álbum de los Stones lo cual no deja de ser llamativo la explicación habrá que buscarla combinando dos o tres elementos está bien la versión está bien el original de Tom Petty es bastante fiel al original de Tom Petty tiene la instrumentación hay un violín ahí me parece debe haber una guitarra slide y hay un tono en general más country que lo que aparece en la versión original de Tom Petty pero es una buena canción la canción tiene también un mensaje que seguramente puede ser interpretado de una manera particular y con un sesgo especial y quizás eso le haya sumado a las descargas o a las compras digitales porque básicamente la traducción del nombre de la canción es I won't back down no voy a retroceder no voy a recular lo cual es una postura que sirve para muchas cosas quizás para una especie de declaración política ¿por qué digo esto? porque la artista que grabó esta canción se llama Lara Trump y si alguno piensa que ah mira se puso el apellido del expresidente no, no se lo puso en realidad le corresponde porque es la nuera de Donald Trump es una chica una señora en realidad madre de dos que está casada con el hijo del expresidente norteamericano Eric Trump hurgando un poquito su historia descubro no lo sabía que su nombre verdadero o de soltera si quieren es Lara Junaska Junaska ex productora de televisión ella trabajó durante algún tiempo para el magazine televisivo Inside Edition de 2012 a 2016 en 2021 se sumó como colaboradora a Fox News pero en diciembre de 2022 la hicieron marchar cuando Donald Trump dijo que iba a postularse para la reelección como ella ya estaba casada con Eric el hijo de Donald la política del canal de televisión es no emplear a nadie que se postule o que esté involucrado de alguna manera con un candidato que es un poco lo que pasó con la del noticiero de Telefe Cristina Pérez vieron que ella es la novia yo me enteré de todo esto hace poco a lo mejor todos ustedes me miran con cara de que ya lo sabíamos yo como miro poco tele ella es la novia del candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich entonces nunca sabremos Luis Petre si nunca sabremos quien fue que lo dijo porque ella salió a decir no bueno yo doy un paso al costado no sabemos si fue ella o si fue la empresa que la emplea que básicamente prescindieron de ella supuestamente ella va a volver pero con un programa algo que no sea noticiero si eventualmente él es elegido como vicepresidente yo calculo que si él marcha si él no no es elegido ella volverá a ser la compañera del amigo Barili quiero creer ¿no? en la conducción de Telefe Noticias pero supongo esa la idea y la historia que tiene que ver con esta chica Lara Trump que insisto ya no trabaja para la televisión y vaya no a saber por qué se le dio por el lado musical no tengo data no tengo información la busqué pero no la tengo de que ella haya tenido una carrera musical previa para mí es sorpresa la versión es buena está bien e insisto quizás para justificar que haya tenido una presentación en los rankings tan importante haya que tener en cuenta hizo pesar estos elementos que yo les daba la vinculación política quizás el mensaje esta idea de no voy a dar un paso atrás no voy a regular para atrás ni para tomar envión ese tipo de cosas que suelen ser declaraciones que se hacen desde el punto de vista político volvemos a ver ah cuando a ella la desplazaron de Fox se dijo que ella eventualmente podía llegar a postularse como para ser candidata a senadora cosa que después no sucedió así que se ve que una idea de la carrera política tiene si tiene por ahora no la tiene esa carrera política y solo se dedica a cantar y su debut porque si uno va a Spotify no va a encontrar ninguna otra canción grabada por ella su debut ha aparecido en forma auspiciosa en los rankings norteamericanos vamos en vivo hasta las 16 en instantes nada más Mauro Díaz presenta el cumpleañero o cumpleañera del día y ya vamos palpitando lo que se viene lo que se viene en la tarde de almacén de discos en un dínamo la columna de los viernes de Mauro Díaz ahora Men Without Hearts Pop Goes The World Johnny Play Guitar Jimmy Play Bass The theme of the band is the human base Everybody tell me how to hurt all girls in the world Johnny Play keyboard Johnny Play call a little baby and I'm big but on Everybody tell me have you heard all girls in the world here comes something like this Johnny and Jenny and a crazy dream See their pictures in a magazine Every little boy needs a girl Pop Goes The World Johnny and Johnny get the spotted scene Make more money on a movie screen Every little mess needs a bird What goes the world ¡Gracias! 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 Por supuesto que es así, Claudio. Vos sabés que es una afirmación que nos honra cada día confirmar aquí en este breve espacio en que tú estás llamado Almacén de Discos. ¿Cómo andas, mi querido Claudio? Muy bien, querido. Muy bien, muy bien. Muy bueno. ¿Estás tomando? ¿Estás comiendo? ¿Qué pasa ahí? Finalicé de comer, vi que justo se venía el bloque y me metí en el último bocado así como generoso, ¿no? Y ahora que me hicieron un vaso de gaseosa para bajarlo. Ah, bien. ¿Gaseosa Lai? ¡No! La gaseosa Lai no es gaseosa, Claudio. Ahí la vi. No será bebida cola en tal caso. ¿Gaseosa es? Porque tiene gas. Tiene gas, claro. Es una cosa que nunca había intentado la gente que toma como vos gaseosa Lai. ¿Sabés lo que pasa? Después de un tiempo te acostumbras y la otra te parece insoportablemente dulce. Es como todo. Como la mala vida. Después de un tiempo te acostumbras y pensás que lo demás. No. No hay que acostumbrarse a lo malo. No, no. La verdad es que cuando no hay otra cosa y tomo la común, viste, es... Uf. ¿Cuánto? Mucho, viste. Pero, qué sé yo. ¿Quién cumple años hoy? Uy, Claudio. Qué buena pregunta me haces. Me agarrás justo escargándome los dientes, ¿no? Sí, sí, sí. Me doy cuenta. Tengo un pedazo de carne que si me lo guardo sueno esta noche. Mirá lo que te digo. No, bueno, basta. Demasiado. Hay músicos, Claudio. Pero, existe el término músico popular. ¿Por qué? Porque hay músicos que son populares. Hay músicos que hace falta la inicial para conocer los Claudio. Claro. Hay músicos que son mainstream desde que empiezan su carrera hasta el día que deciden culminarlo, así es que lo decidieran. Sin embargo, así como existe una cosa, también existe otra. Como la película de Shalaman, que Samuels Jackson dice, si existe alguien como yo que es así tan débil y tan frágil, tiene que existir alguien que es tan fuerte. Claro. Los Willys. Claro. El protegido se llamó acá. El protegido. ¿Cómo se llamó? El original era... Unbreakable. 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 Era mejor el nombre original, eh. Como casi siempre. Era mejor el nombre original. Era mejor el nombre original, Claudio. Acá no le podían poner... Bah, se le puede poner cualquier cosa. Acá el tema son los distribuidores, que creen que tienen que explicarle todo al público, si no el público no va al cine. Entonces, claro, alguno habrá pensado, no le podemos poner Irrompible porque ya existían en los setentas las películas de los Irrompibles. Los Irrompibles lo llamaban por las anzañas sin parangón. Hubo leyendas que lo contaban como fantasmas y el pueblo todo los conoció. Con Jorge Martínez y Ricardo Espalter. Uno de los pocos westerns... Claro. ...argentinos, uruguayos, porque estaba Berú o Carámbula, estaba... La mayoría de los uruguayos estaban ahí. Era como Los Ángeles de la Guarda, Almada, Evangelo, Carámbula, y no me acuerdo si era Redondo, no me acuerdo, que eran como Los Ángeles de la Guarda, de Espalter y Jorge Martínez. La chica linda de la película era Graciela Alfano, y el malo era Santiago Gómez Q. Sí, señor. Creo que te la vi en el cine. Filmada en San Luis, Claudio. Si no me equivoco, mi vieja o mis viejos me llevaron al cine, calculo que mi hermano también, a ver esa película en doble programa con un documental. Estaba de moda un documentalista que se llamaba Andy Pruna. Y era un documental como de ballenas o algo por el estilo. Tiempo perdido, ¿no? Tiempo perdidísimo. Pero bueno, qué sé yo. Sos chico, vas al cine, todo te suma. Yo también la vi, no recuerdo si en cine. Puede ser que sí, porque mi abuela me llevaba a esos lugares. Pero sí, no recuerdo algún otro western de... ¿De cine argentino? Y a lo mejor hay alguno perdido. Era una comedia igual esta, ¿no? Pero bueno. Era una comedia que sucedía como en el oeste. El oeste era San Luis en este caso. Claro. No era Phoenix ni South Lake City. No. Era un lugar agreste, abandonado de la mano de Dios y probablemente donde tienen sexos entre parientes, entre parientes, digamos. Claro. Aquella época. El malo no era Lee Van Cleef. No. Y no que era Santiago Gómez Cú. Claro. Que tenía ese nivel Santiago Gómez Cú. Sí, sí, claro. Gran voz. Siento que estamos hablando de cosas que nuestro público no conoce. Pero bueno. También estamos para eso, ¿no? Para... Eso se lo pierden, Claudio. Claro, claro. Por lo menos para que le genere cierta curiosidad y googleen después. Googleen. Hay una película muy linda de Santiago Gómez Cú llamada La Amada Inmóvil Ajá. En el cual él interpreta la vida del poeta mexicano Amado Nervo. No sé si lo tenés, Amado Nervo. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Aquel de cobardía de pasó con su madre qué rara belleza qué ruidos cabellos de trigo garzul qué ritmo en el paso qué innata realeza deporte qué formas bajo el finotul pasó con su madre volvió la cabeza me clavó muy hondo su mirada azul quedé como en éxtasis con febril premura sigue la gritaron cuerpo y alma al par pero tuve miedo de amar con locura de abrir mis heridas que suelen sangrar y no obstante toda mi sed de ternura cerrando los ojos la dejé pasar. Amado Nervo mexicano 1870-1919 ¿Sabés qué es lo peor? No van a valorar esto en un rato se olvidan se olvidan como no dijiste ni caca ni 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 no dije teta no dije culo nada y regalaste un pedacito de belleza y cultura en la tarde y seguramente en saco roto cae esto pero bueno sí y bueno margarito sí claro me gusta porque aparte le diste la cadencia de cómo se llamaba ese que recitaba en televisión cuando cuando éramos chicos eh eh Gagliardi 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 claro que sí Gagliardi tiene un poema hermoso Gagliardi será justicia el de la escuela también el de con el faber número 2 ¿cómo se llamaba? espérate esto no pero acá sale Gagliardi olvidate almacén Gagliardi eh Gagliardi eh eh la maestra acá lo tengo Héctor Gagliardi la maestra eh buscalo así en youtube te pido por favor Agustín Héctor Gagliardi ya lo tengo acá ya está ya me vino la cara el pucho esos dedos marcados de amarillo de tanto fumar ya lo tengo a Gagliardi eh salía mucho por televisión si no me equivoco salía mucho en Grandes Valores en Grandes Valores pero me parece que también estaba en otros programas eh tuvo su su no me parece que no era él el que escribía él era el que recitaba ¿estamos de acuerdo? ahí me mataste tenía mucho mirá ponés la maestra y salen mil versiones de Gagliardi y a mí el que más me gustaba era el del el del abogado el del chorro que estaba preso y le hablaba al juez a ver la maestra me dice errar en un mano unés como dijo mi abogado que está en la celda de al lado por hacerse el japonés exactamente se limpió unos pagares a nuevo como camisa y este asunto finaliza porque hablando entre nosotros en la calle hay cada rostro largame largame es la justicia le va contando todo que toda su vida al juez que está muy bien hecha escuchá el que yo recuerdo siempre el de la maestra como buena como mi vieja y como ella nerviosa de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo en lo mejor del recreo revisaba las orejas como fraseaba decía que un pajarito al oído le contaban los niños que conversaban cuando salía un ratito iba cambiando el ritmo y si un grandote de quinto armaba la tremolina parecía una gallina cuando cuidan los pollitos nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención yo era medio remolón porque andaba por la G y cien veces me chasqué al preguntar de traición se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estuviera en geometría y una mujer que sabía de un golcito de voleo por eso que en el recreo los muchachos se reían pero una vez se enfermó y mandaron la suplente que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató y nosotros que se yo sería mejor maestra pero fieles a la nuestra declaramos el boicot mirá y cuando vino al grado después de la enfermedad nos pusimos a gritar que casi la desmayamos y cuando vio tantas manos que la querían tocar de dulce se echó a llorar y nosotros la imitamos pobre maestra mía cómo estarás de vieja revisame las orejas soy un chico todavía revisame las orejas no sabes con qué alegría quisiera volverte a ver no me vas a conocer pero entonces te diría yo ocupaba el tercer banco al lado de la ventana mirá como duda duda y sabía las persianas cuando el sol no daba tanto el que se ahogaba de llanto el día en que te dejó y que nunca nunca te olvidó y es por eso que te canto vos sos esa dulce canción de la edad de la edad que ya se fue por eso vine otra vez para darte la lección pregúntame de tradición maestra del cuarto grado y cuanto me has enseñado lo llevo en el corazón se quebró se quebró en el final se quebró pero vos mirá por favor por el amor de dios ay dios mío y ahora te dice no porque hace freestyle hace freestyle andá a laburar hijo de puta freestyle le dice la concha freestyle dale dale que lindo que es Héctor Galerdi boludo no a mi papá saben 5 palabras y cada 3 ponen party vamos a la party dale dicen broda broda tarado tarade que maravilloso Galer eh con respeto te digo esto yo entiendo me parece advierto percibo y me parece un homenaje del cual no se si sos consciente tu estilo de recitado tu fraseo tiene influencias fuertes de Héctor Galerdi y Mauro eh lo voy a tomar como un elogio Claudio así lo digo así lo digo sobre todo viniendo de vos que sos admirador si claro por supuesto fíjate como manejaba los tiempos la música cuando quería lo corría cuando quería lo frenaba la cadencia que tenía el tipo y además parecía que te lo estaba diciendo a vos que estaba hablando con vos él no estaba racionando él te estaba contando una historia a vos y me gustaba mucho cuando de repente se para en la mitad del verso y te tira el final cual asistencia de Riquelme que así como suelta la pelota o la frase como con una lágrima me entendes si 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 hermoso hermoso y bueno pero bueno que se yo hundieron ahora llenan los estadios cualquiera que se yo cuánto estadio queres cuatro te dicen que barbaridad tengo un millón de tengo un millón de me gusta en youtube si claro ah número uno en reproducciones eh que loco no oh bueno tal vez porque no le hacen un poema a la maestra a estos chicos porque porque no fueron a la escuela ah eso se nota eso es no iban a la escuela estos chicos algún día tenes que explicarle mauro a bebe de tu teoría del trap mi teoría del del trap de por qué hacen ahora eso no del pop mi teoría es del pop si yo creo que te la expliqué pero bueno algún día te la explicaré porque no se puede hacer en público claro no eh como será no y se pondría colorado mi ley mirá lo que te digo si claro bueno eh hablemos del cumpleañero cumpleañera o lo que sea es cumpleañera pero yo te decía que hay músicos populares ah si claro y hay músicos que no lo son tanto hay músicos que uno conoce más y hay músicos que uno conoce menos por qué esa diferencia por qué esa distancia cultural uno nunca lo sabrá es el mercado quizá el que opera si claro en el gusto de la gente ok bien yo me bajo en la esquina es el mercado el que opera en el gusto de la gente diría Gagliardi ¿no? diría Gagliardi y es por eso que entonces escuchamos estos dementes no sé es así es así Claudio es así por eso yo si va a ser el mercado el que me diga que me tiene que gustar yo prefiero dejá dejá dejame acá que yo sigo caminando exacto yo quiero salir a buscar mi gusto por eso por eso Claudio hoy voy a homenajear a alguien que quizá será burla de algún oyente de un dínamo como lo acaba de decir Héctor Gagliardi vos decís que se van a burlar los oyentes de un dínamo de la cumpleañera sacarán algún meme algún pasacalle tengo la esperanza de que algún oyente que haya terminado la secundaria y haya terminado la facultad está difícil conozca a la cumpleañera de la cual yo voy a hablar pero bueno lo dejo en manos del azar Claudio me encomiendo a un dios del azar si es que existiera algún tipo de dios y dejo en manos de él que alguien en algún lugar que le ilumine el corazón cuando yo diga que hoy está cumpliendo treinta y nueve años esperanza spalding no boludo esperanza spalding la inventora de la pelota de basket como ya alguno va a decir si no 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 pero es conocida conocida y grosa la historia de esperanza que allá por ahí le pueden llegar a decir hope si ponele ponele que allá le digan hope ah no hope ball le dicen a ella allá pero bueno no grosa como pocas Claudio y hoy está cumpliendo jovencísimo treinta y nueve años y nosotros no no podemos hacer más que homenajear acaba de aparecer el posteo de out of context un dinamo punto com que reza como dijo Héctor Gagliardi le pido perdón por la tardanza así que yo le digo feliz cumpleaños esperanza vamos animal la gente de autos context de Claudio está finalísima eh es por favor talento puro lentísimo escúchame el tema es así edad treinta y nueve años país estados unidos bella foto popularidad de sesenta y cuatro coma cuatro por ciento instrumento voz bajo con trabajo talento ochenta y seis coma siete por ciento hits no necesita es egresada de Berkeley qué altura ya arranca ganando dos a cero qué altura bueno contame pibe la buena de esperanza Emily Spalding nació un dieciocho de octubre de 1984 como dijimos en Portland en Oregon padre afrodescendiente y madre de descendencia era galesa negro quiso decir claro el papá era negrito y la mamá galesa no significa que sea torta era galesa no 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 se crió en en un lugar de Portland que se conoce como el vecindario King que era un lugar muy conocido por su violencia porque había mucha mucha gavilla Claudio mucha patota pasa pasa en todas partes sus padres se separan cuando ya era muy joven y la madre es la madre de la buena de de esperanza quien debe criar la esperanza y a su hermano casi como si fuera una madre soltera él ya sufrió de chiquitita artritis idiopática juvenil en serio que es lo que se conoce como artritis reumatoide juvenil claro es una enfermedad crónica y muy común en la infancia ok qué pasa con esto mucha de su educación fue en su casa iba a la escuela pero por periodos largos debía faltar por sus dolores y este trauma que tenía de chica y entonces es educada en casa mientras esto pasaba su madre estudiaba música entonces como ella estaba mucho en su casa y muchas veces o sea la mamá no era que la dejaba la escuela y la mamá hacía su vida no no a donde iba la mamá iba esperanza claro como las amigas Justa y Celina que donde va Justa va Celina claro bueno y en ese estudio de música de la madre esperanza prestado mucha atención y cuando llegaba a su casa después de la clase repetía la clase tocaba en el piano lo que había aprendido la madre todo entonces la madre diciendo pará 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 un día vuelve de una clase y la piba de oído tocó una partitura de Beethoven mirá o sea dijo bueno acá hay algo dijo la madre así que a los cinco años ella aprende a tocar el violín de forma autodidacta y empieza a tocar en la sociedad de música de cámara de Oregon donde estuvo hasta los 15 años donde estuvo hasta los 15 años era lo que se conoce como concertino ajá es el primer violín principal de una orquesta o sea no era cualquier violín ok no no empieza también a tocar el oboe empieza a tocar el clarinete hasta que descubre el contrabajo ella estaba yendo a la The Norweez Academy una escuela secundaria que estaba especializada en artes escénicas y en la que ella había ganado una beca a los 15 años empieza a tocar en vivo en los clubes y la invitan a tocar en una banda de blues aunque ella solamente sabía tocar una línea en el bajo nada más y la invitaron pero dice esto tocar en vivo me sirvió me ayudó muchísimo porque aprendí a tocar sobre la marcha a los 16 años se junta con una banda llamada Noise for Pretend como cantante y letrista y esto también le ayuda porque tocaba el bajo mientras cantaba y dice que es algo que no es fácil dice hasta ahí nunca había cantado más que en la ducha iba a clases de canto pero nunca había cantado aparte de ahí no solo cantaba sino que tocaba el bajo con voz mía la cuestión es que a los 16 años abandona esta academia The Norweez completa lo que ya hablamos alguna vez que es el PED que es el las pruebas de desarrollo educativo general que ya terminaste la secundaria y se inscribe con una beca en el programa de la Universidad Estatal de Portland dice que era la bajista más joven del programa pero dicen que ella dice que no tenía ninguna formación pero se ve que me han reconocido el talento porque no contenta con eso se postula para la Berkeley College of Music un profesor debajo le dice dale es por acá ella va consigue la beca para estudiar en el Berkeley le dice no tengo como ir muchachos tengo la beca todo pero no tengo como tomar un avión bancar algunas cosas no tengo tranquila le organizaron un concierto benéfico y con eso pagaron el pasaje aéreo mira eh va a la facultad de Berkeley y ella como que no se siente muy bien y decide dejar pírense en dejar la música y dice no voy a estudiar ciencias políticas pero un guitarrista y compositor de jazz salido de la Berkeley por ahí vos lo conocías Pat Messini dijo sentime una cuestión Morogia vos tenés el factor X le dijo si vos te esforzás vas a lograr lo que querés tenés todo el talento que hace falta para esto y y en el 2002 va y toca el bajo en un disco de Matthew Ward a partir del del 2004 eh Berkeley egresa no solo termina de egresar a los 15 minutos de egresar le dijeron escuchame te ofrecemos el puesto de profesora 20 años es la profesora más joven que estuvo Berkeley maestra o sea ella nunca había dado clases más venía de listo a partir del profesora y debuta con su álbum Junjo o Junjo en el 2006 eh que es hecho con un trío y que bueno críticas favorables por todos lados eh le preguntan un día ya por qué tocas el bajo en lugar de alguna otra cosa o sea sos podés tocar el instrumento que quieras y dijo que no era una elección eh pero que el bajo dice tiene su propio arco y resuena conmigo por eso lo toco así que a partir de ahí empieza una carrera centrada en el jazz es una mujer eh que le gusta muchísimo investigar culturas de otros países por ejemplo es muy ella es muy fanática de la música brasilera y se vino a vivir un mes en Brasil para aprender el idioma mhm ella dice que eh en línea melodía y música brasilera siempre van la misma frase sin ningún tipo de de duda para ella bueno no hay nadie perfecto así que nada hay muchísimo para hablar de esperanza espalda en claudio posta te lo digo pero eh son las tres y cinco hay un programa que llevar adelante me imagino claro y una columna también que espera no ah y hay columna hoy pero Mauro hoy es martes no hoy es miércoles como claro no 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 hoy es miércoles hoy hay columna no te puedo creer si bueno y porque no me preguntaste no no siempre me preguntaba tenes columna tenes columna tenes columna tenes columna yo tengo una pregunta alguna vez te fallé no pero ves entonces quería evitar esto pero bueno ya la respuesta está implícita pero tenes columna me hace acordar de que yo tengo que hacer una columna bueno se ponete una alarma en el teléfono es un recordatorio este mensaje la cuestión claudio es que desde este pequeño pero acogedor lugar en el mundo llamado almacén de discos media partner de los trabajos prácticos si claro vamos a levantar un vaso de coca cola que es lo que tengo yo en este momento en la mano sabor original por supuesto porque alguien tan verdadera como esperanza espaldi merece una graciosa verdadera miremos hacia el par mil ese que nos ilumina miremos ese escenario lleno de música lleno de jazz lleno de talento miremos a los ojos de esperanza y digamos la esperanza sos curiosa como pocas loca muy feliz cumpleaños salute tengo mensajes mauro no te puedo creer si llegaron vía whatsapp al 11 2 3 9 3 7 1 9 9 también vía twitter dice ricardo si diariamente no le dedicas la tarde a escuchar a baby mauro en almacén de discos jamás entenderías cómo se pasa de un cumpleaños misterioso a un western uruguayo imagino la cara de agustina ahora que mauro recita una poesía bueno querés contar la first reaction agustín dice que dice la cantidad de quienchotazos nombrados en tan pocos minutos por favor no pique de la fe vino el jefe y no pude escuchar pero pongo y mauro está leyendo poemas margaritas a los chanchos es lo que dijimos es lo que dijimos es lo que dijimos mirá acá gastón nos manda el afiche de los irrompibles hermoso lo vi hermoso estaban todos los que dijimos jorge martínez ricardo es parte de gracia alfano roberto escalada no me acordaba roberto escalada no si roberto escalada betiana bloom bueno dice acá roberto escalada si pero lo que está en el afiche son ella se pero está roberto escalada ah si claro es más puede ser que sea roberto escalada y no santiago gómez q el villano puede ser roberto escalada que era parte de los cinco grandes del buen humor mira como te no roberto escalada no era los cinco grandes del buen humor los cinco grandes del buen humor eran guillermo ricos el mal de añol garcía cambón el pato carret y dringue farías no dringue no era escalada no era no tenés razón me confundí con guillermo rico guillermo rico era el galán de ese grupo guillermo rico el pato carret el flaco el flaco cambón jorge luz y el mar de añol ahí está listo betiana bloom estaba mira en los irrompibles y claro almada d'angelo carámbula y redondo y dirigida por emilio vieira claro me había olvidado de eso emilio vieira que después con lo menor emilio vieira fue el que dirigió todas las películas de los comandos azules claro la gran aventura de los superagentes eran de emilio vieira y yo creo que sí creo que sí también alguna seguro no sé si todas esperá que me fijo en la filmografía de emilio vieira quien ya murió en el 2010 no filmografía se bastardo te escuchó recitar y dice con eso la pongo capo no no sé no es para eso no pasa por ahí nos mandan memes de maradona dormido gente que se aburrió con la poesía a vos te parece ahí está es lo que vos decías Claudio el Tano Durlingam meses atrás el Yoruba nos hablaba de las nervaduras del nardo y ahora nos habla de Amado Nervo a pasitos nomás de recitar como soldán lo hizo lo hizo emiliano castro che bebe fíjate si no tenés olor a meado y si tenés la libreta de enrolamiento que fácil no que fácil que todo cabeza de tractor dice escucharlos es la última radio de rock posta no los recomiendo más larga el almacén poeta dice efemérides un dínamo y pone a soldán a recitar interesantísima la charla che dice fe de tunec y viejo talquero y pone a maradona como se dormía maradona no si bueno estaba grande el viejo waffles dice ahí boludo me hicieron lagrimear la puta madre se quiebra en el final claro hace que se quiebra porque era capo gagliardi podría hacer lo que quisiera con su voz exactamente para mauro para dice marcos vos nos querés enamorar hay una chica ahí que besa a un chico mientras piensa recita como gagliardi miramos que loco no boludo dice chilo la carencia de gagliardi la de cuarto grado gulia nene gulia antes el mundo era mejor raúl barrales se me cayó un lagrimón mister presidenla san puta como lo usamos analía qué pasó qué es eso dónde estoy dónde voy quién soy yo qué hora es dónde estaré así en un dínamo claro el que se enganchó en ese momento viste sergio jiménez dice no entiendo una chota estoy yendo y viniendo haciendo un trabajo de electricidad escucho la prima vez después pato aparece gagliardi me siento con alzheimer quién carajo cumpleaños la gente se este es un programa que no no se puede poner de fondo hay que estar atento pique de la fe dice este hacía que un ciego más no sé una mina gracias el culto yo no hacía nada el ceguito solo lo hacía otro quien chotazos parejita la semana dicen acá diego miulor viste que todos los días tiene una idea alternativa para festejar y la manda diego no es así son cosas que pasan fede barroso dice ayer cumpleo eminem hoy chuck berry y festejamos una monja y una con pelo de entrepierna mamita mira 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 qué puedes esperar hay que poner como un paño sobre la mesa para que no haga tanto pero no importa a quién no no importa no importa no son mis ruidos esos no 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 me doy cuenta no es sema que llegó y esa imagino vivo en la radio esa que hace sema cómo andas esa es un huevo todo viste sí sí bueno felipe quiere ser parte de la fiesta es la generación también es la generación tal que es un huevo todo y bueno 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 quién toronja sos preguntan acá sergio jiménez dice bebe los cinco ganantes del buen humor jubilate tranquilo es lo que yo digo es lo que yo digo chilo mira dibuja y aparte hace acuarela qué barrio no la dibuja a esperanza espaldi como se le imagina a él no emilio vieira dirigió sangre de vírgenes de la cual tenés la remera claudio sí claro claro muy bien háganselo llegar a calor y claro que sí diego muller nos pone en un televisor viejo mirá que linda imagen nuestra de la época de citibel en la que estábamos en el famoso estudio en lo que en el que si había dos personas en el estudio uno estaba de espaldas no se podían ver claro es una pena es un alegrón que puedas ver agustín eso de lo que hablamos siempre el estudio diseñado por eh yo no te puedo explicar quién lo diseñó pero Ray Charles no Escher viste Escher el de los dibujos que las escaleras van para cualquier lado desafía la lógica ese estudio desafiaba la lógica mira como estábamos dos Mauro estaba de espaldas al control de perfil a mí yo estaba de perfil también imposible imposible una cosa insólita y menos mal que sos cortito sí era como la casa de Casper en Carlos Paz que el agua me baja para arriba Mauro con qué canción vas a homenajear a Esperanza eh yo elegí porque es una canción que a mí me gusta mucho generalmente todas las canciones de esta chica Esperanza Sparding me gusta mucho eh es una gran artista yo elegí una que se llama I know you know I know you know yo sé que tú sabes de Vales ¿no? sí sería así yo sé que tú sabes esa es una canción elegida para homenajear a la gran Esperanza Sparding mira un mensaje que llega por Whatsapp claro qué distintos son los de Whatsapp ¿no? sí Esperanza Sparding es lo más grande que hay dicen acá raza superior claro algún ruido más jajaja pregunten bueno causan gracia todas estas cosas en fin qué sé yo la vida misma Claudio acá nos mandan el póster de otro western argentino ¿cuál? no pero no es western es de gauchos avallay western criollo western criollo ponele sí dice que estaba Pablo Cedron Nazareno Casero Mariana Angeleri y el malo era Claudio Risi avallay el hombre sin miedo sí trabajaban también el Puma Goiti y el Ocio Fontoba mira dos o tres muertos sí pero es es más gauchesco es gauchesca hay tierra y hay caballo pero no es lo mismo pero no es lo mismo no es lo mismo la pampa húmeda que yura preguntan acá bebe se puede cancelar esta sección como cuando cancelaron los descensos hace siete años para que se salve el gimnasio así fue pasó eso no no se cancelaron los descensos porque hubo una pandemia bueno llamarlo pandemia gestión de maradona es más o menos lo mismo no pero no se había ido gimnasia todavía quedaba campeonato por jugar no es que mira gimnasia fue el descenso ah no lo salvamos así se queda en primera y suspendemos los descensos no no había pasado eso todavía no había pasado podría pasar era una de las probabilidades dicen el uruguayo rompió un nuevo nivel de quienchotasos superándose cada día creo que es una felicitación pero no estoy seguro no estoy seguro mauro recita un poema como diría un gran pensador contemporáneo que ganas de no ponerla hermano bueno no no sé qué sé yo cada uno ya sabemos cómo engatusó mauro a la doctora recitándole poemas a lo mejor le funcionó no sé la doctora pone cara de no me hagas acordar que si no me vuelvo pone cara de te agonazes violonchiladama claro yo tenía mamina tenía una fila gravísima me vine a enganchar con vos la doctora acaba de poner esa cara pone los ojos en blanco como diciendo mamita claro mirá que había candidatos mirá donde terminé pero en fin mauro muchísimas gracias querido pero por favor claudio las órdenes y si obvio obvio por supuesto o sea hoy no es martes o sea que vos no me hayas mandado un mensaje quiere decir que por una cuestión de que vos confiás en mí no 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 es hoy es miércoles y los miércoles hay columna de los viernes es inevitable esto ok está grabado en piedra bueno déjale pensarlo bueno no cuánto tiempo necesitás de aire diez minutos quince minutos veinte minutos quince minutos quince minutos ok ok perfecto dale quedamos así pórtate bien vos pórtate bien te mando un abrazo pasó mauro días por la tarde de un dinamo confirmando además de recitando confirmando que todos los días cumpleaños son músicos y 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 Gracias por ver el video 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 Y por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No pueden ser Eso es... Yo... 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 mucho más terreno... pensaba en el... Y... No... El mundo... Y... Sí, claro... Por supuesto... El mundo... La música... Y... Está... Se puede dividir... En dos... ¿Vas... ¿Vos... ¿Por qué... Una canción... Fue... 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 No... No... Tengo... Tengo... ¿Viste que... Viste que... ¿Viste que... Viste que... Viste que... Es más... Si hiciéramos... Si hiciéramos la de las 200 mejores canciones del rock nacional... Creo que tampoco entrarían... Pero yo las voy a poner... Y todas las vamos a conocer... Y encima te la gana Café Tacuba... El ranking... Y encima te gana Café Tacuba... Con... Es cierto... No me digas que me tiene... ¿Me entendés? Con un señor que se baña una vez por mes... Bueno... ¿Vas a empezar? Porque... Ya quedan 10 minutos nada más... Bueno... Si... Si me vas a apurar... No, Claudio... Bueno, dale, dale... Arrancá con la primera, Agustín... Que es la que te pasé por YouTube... Porque no está ni en Spotify, Claudio... Ah, bueno... Qué hitazo, ¿no? Ni siquiera está en Spotify... Qué hitazo... Bueno... Qué barbaridad... ¿Te das cuenta, Claudio? Esperá que me parece que el operador... No la vio... No la vio... No la vio venir... No la vio venir... Bueno... Te me puse... Arrancá con esa... Te le recuerdo que hay una encuesta semanal... Por supuesto... Le podés pegar, Claudio... Esperá que tengo miedo de que le mueva la mano justo cuando está por dar play... Vamos a esperar... Vamos a respetarlo... No se le pega al operador... De ninguna manera... No se hace... En el hombro... Dice que te dicen... No toquen al operador... Entrás al control y lo tocas de atrás... No... Está haciendo algo delicado... A ver... Ya lo largaste... Ya tocaste play... Ahora... Ahora sí... Pobo... ¿Qué es esto? Y no te acordás de esto... No, yo cerramos la corta acá... Me suena lejanamente... Tiene ciertas sonoridades de algo que recuerdo... Me siento como un ave... Este es el río sabe... ¡Oh! Pero... Mientras cae la lluvia... Sí... Pero... No fue hit... Un desprendimiento de los Casanovas... Claro... Pero no me acuerdo quién... El bajista... El contrarista... Ah... No me acordaba... Tenía el disco yo... Pero... Esto... Hit no fue... No fue hit... No fue hit... No fue hit... Quizá por eso... No... No... La gente no lo recuerda... ¿No? Pero... Qué sé yo... Esto sonaba mucho... No... No creo... No creo... Pero bueno... Hasta tenía videoclip... Sí... Bueno... Qué sé yo... Hasta salió en CD... Sí... Bueno... No sé... ¿Tenés más? A ver si el próximo sale... Porque este... La que viene... A ver... Gracias... ¿Esto? Los rancheros... Ah... Sí... ¿Cómo era el muchacho... Gabanelli... Era el de los rancheros... O estoy equivocado... O ese era el de autobús... Pero... ¿No había una relación... Entre autobús... Y... Los rancheros? No sé... Ah... Este era... El Chilo Rolling Stone... Sí... Pero... Tampoco fue... No fue hit... No... Yo... No te quiero mear la columna... Pero no... Digo... A lo mejor esa es la explicación... Por la cual estos temas... No suenan más en ningún lado... Mauro... ¿No lo pensaste? Quizás no fueron... Suficientemente exitosos... Esto... O vos tenés... Suena todos los años... ¿En dónde? En Claromeco... En Claromeco... Porque pones esta lista vos... No... No... Porque los rancheros... Solían tocar en Claromeco... No... Lo que pasa también... Por ejemplo... Está desde la época del 70... El famoso... La famosa frase... Big in Japan... Que era casi como un lugar común... Te decían... Pero te va bien... Como músico acá... No... Acá no... Pero soy grande en Japón... Entonces... A lo mejor es Big in Claromeco... ¿Me entendés? Cuando los rancheros le preguntan... Pero ustedes son importantes... Más o menos... Pero en Claromeco la rompemos... Puede ser... Puede ser... ¿Tenés más? El que sigue... A ver... Hasta ahora está difícil esto... ¿Cuál es el artista... Mauro? El Soldado... No tuvo... No tuvo... No tuvo hit... El Soldado... ¿Este? Acá... Agustín dice que tuvo un hit... El Soldado... Y no es este... No... Pasan siempre el otro... El Ángel de los perdedores... Porque canta El Indio... Es que es el mismo disco... Están deportivos... No sé... El tren... Que rompe en la noche... Las rutas desnudadas... Mirá va acá... Las lágrimas sobre su sonrisa... No tengo recuerdo... No sé... No sé los demás... Pero yo... La verdad... La verdad... Yo no... Es la columna de todos los viernes... De Mauro Díaz... Sonando como tiene que sonar... Un miércoles por la tarde... En undinamo.com... Algunos mensajes... Javier dice... Bebe Chancho... No le quieras arruinar la columna... Pobre pibe... El Chilo Rolling Stone... Lo pongo todos los jueves y sábados... En el karaoke del bar... Ahí está... Mirá... Ahí está... Gracias Javier... Martín García... Seguí tranquila... Columna Mauro... El señor streamer que conduce... No sabe nada... ¿Cómo va a decir que ese temazo... De los rancheros no fue hit? Fede Barroso... La bate la boca con los rancheros petizos... Menos Fernández... Ahí está... Ese era el que yo decía... Se vino a vivir... E hizo 45 giras despedida en Mendoza... 45 giras... ¿Se despidió 45 veces? Claro... Por todos los lugares que no fue... Esta que pudiese venir en Mendoza... Sería para... Caleta Olivia... Y tocaba el tipo... Toto dice... Hay que tener comprensión auditiva... Mauro dijo... Para mí son hits... No veo fallas... Según esa lógica... Para el resto de los mortales... Son todos candidatos al quienchotazos del siglo... Pero para él... Claro... Nando dice... ¿Cómo le vamos a pedir una columna sobre hits... A un señor que cuando dirige el programa... Pone temas que solo conoce él? Creo que habla de voz... Acá se dijo que me dicen... Los rancheros y autobús... Yo le hice un reportaje... Ahí está... Ahí va... Cocudela... Dice la mega quienchotazón... Bueno... No sé... Alberto propone... Plum... De la dupla Alberti y Débora de Corral... 1995... Y final Marruecos del Grupo Duna... No sé... El quienchotazotismo... Llegó a la columna de los viernes... Que sale los miércoles de Mauro... Dice Cabeza de Tractor... Acá están acusando a la columna de los viernes... De ser el nuevo perro muerto... No puede ser... No puede ser... No tienen respeto por... Nada... ¿Tenés más Mauro? A ver si sale... Dios mío... Hitazo... Se viene Hitachi... Era la promesa de la zona oeste... La produjo... Cabo Santaolalla... Apadrinada por Pablo Romero de Árbol... Flor Cacerta... Haciendo capín... ¿Cómo? ¿Quién? Flor Cacerta... Te caes al piso... Te caes y todo igual... Acaba de tirar los anteojos... Indignado... No... Si se van a... Ahora... Esperá... Si se van a poner de acuerdo... Entre Agustín y vos... Y algunos oyentes... Para burlarse de mí... No tengo drama... Pero... Díganme... Mirá... Es una jodita para Tinelli... Pero... Este tema... Lo recontra pasaban en MTV... Y en Match Music... ¿Pero en qué programa de Match Music? ¿En Match Dance? ¿Lo pasaban en...? No, no... Cuando pasaban videos... Lo pasaban mucho... CM... A las 3 de la mañana... Son como dos cosas... Son como dos cosas... Son como dos cosas... Dice Martín Calalo... Evidentemente... Hit y Mauro Díaz... No van de la mano... Pobrecito... Los trabajos prácticos... Qué mal la van a pasar... Dice... Se caen al piso... Se caen... Un Dinamo Up... La primera de la columna... Te la debo... Si no está en ningún lado... Besis... Un Dinamo Up... Fede Barroso dice... Hay que diferenciar... Hits nacionales... Y de la plata... Capaz que ahí está la diferencia... Puede ser, eh... Puede ser... Sergio dice... Mirá vos... Yo ya había guardado... La bandera de QCS... Bancame que la voy a buscar... Al armario... Rublo Druquiza dice... Mauro... Hacete el boludo... Y cambiale el enfoque a la columna... Ponele temas que algunos crecieron... Que eran hits... Pero no... Claro... Fede Moffo dice... Daniel Herrero... Entra de cajón... ¿No? Smithen... Juan a la loca... Villano... No sé... Out of context... Un Dinamo punto com... Actualiza... El meme... Del padre y el hijo... De American Chopper... Dice la columna de los viernes... Que sale los miércoles... El padre... Se enoja y dice... Bebe... ¿Por qué ya no pasan estos hits? El hijo responde... ¿Por qué la banda no hace más hits? No bebe... Si fueron hits... ¿Por qué ya no se pasan? Someone hit wonder... De eso habla Mauro... Sansos... La columna de hits que ya no se pasan... No se entiende... No se entiende... David dice... El soldado tuvo un hit... El soldado... Ese que se hace el arjón... Ha criado a polenta y naranjú... Y hoy me quedé sin mirar... Alberto dice... Fue un hit martes menta... 17 caramelos... No llegó ni ají... Pero... Gracias Yanigini... Gracias Yanigini... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tuvió una foto de Flor Caserta... Peinámela con alerta... No... Por favor... Por favor... Eh... ¿Tenés otro hit? El que sigue... ¿Escuchá el que sigue? ¿Escuchá el que sigue? Yuvi Fordi... No... Este es el único... No... Ay... Escuchá el otro... El otro criado... Heavy metal... Por favor... Dice... Te puse Yasama... A ver si lo reconocía... Y la app se me colgó... En cada tema... Sergio dice... Ni la encuesta de la semana... Me calentó tanto... La puta que te parió... Mauro... Qué bárbaro... Esto sí... Esto es... La Zimbabue... Ahí está... Chelo Delgado... Si... Todo el mundo te pasa... Traición a la mexicana... Bueno... ¿Por qué no pasan esta canción? ¿Por qué esta canción duró poquito... Como hit? Pero... Bueno... Porque la otra fue... Más exitosa... La Garro... O sea... La otra Claudia... Eh... Mirá cómo sale... Porque son así... Se... Se cuidan la espalda entre ellos... Eh... El famoso... Eh... Médico... De origen peruano... Dice... Sí... Flor... ¿Cómo se llama? ¿Flor cuánto era? Flor... Hitazo... Eh... Jasmine... ¿Jazmín se llamaba el tema? Sí, claro... La pasaba Fernando Bravo como cortina... En Bravo Punto Continental... Así que es hit... Mirá... Cómo se respaldan entre ellos... Son tremendos... Andy Sacco es una persona de una sensibilidad... Que ustedes jamás van a lograr entender... No, sí, sí... Por suerte... Por suerte... Puedo compartir esa sensibilidad... Tengo una foto de Andy Sacco abrazando una bolsa de arroz que parece una almohada... Es real... Es real... Es real... Dice Maxi... Son todos hits del excelentísimo Canciller... Gran selección de canciones... No entienden nada... Nada... Toto dice que el Shazam se está tirando abajo de un bondi sobre Juan B. Justo... Y está totalmente desorientado... Gastón dice... Me parece a mí que te están boludeando más que Alberto... Me están haciendo... Sí... Me están haciendo luz de gas... A ver si yo me declaro loco... ¿Viste? ¿Tenés más hits? O algo así... Ahí viene otro Hitachi... Atendelo... Eh... La fuera de la ciudad... ¿Cómo es? Calle abajo... Calle abajo... Abejorros... Abejorros... Lo que antes fue Duna... Sí... ¿Esto no fue hit, Claudio? Este fue un hitito... Sí... Un hitito... ¿Por qué no fue un hitazo? Un hit 600 fue... Un hit 600... ¿Por qué no fue un hitazo? ¿Por qué le dio para hit y no para hitazo? ¿Qué? ¿Qué sé yo? Es bueno... Eso es lo que usted quiere saber si tiene todo para hacer un hit... ¿Qué sé yo? ¿Por qué estoy laburando acá y no en una radio que se escucha más? ¿Qué sé yo? Bueno... Es una buena explicación... Porque la gente prefiere... Eh... A la mentira de la Lomir... Bueno... Eso sería una buena explicación... ¿Cómo la mentira de la Lomir? Acá dicen el de la Zimbabue... Sí fue un hit... Sí, sí fue... Yo lo dije... Lo admití... Lo acepté... Más mensajes que llegan vía whatsapp al 11-23-93-7199... Y vía redes... Bebé querido... Me destrabó un recuerdo... Qué bueno era Matchdance... El pelado que hacía notas era muy bizarro... Gracias Gabriel Laedo... Era el... Qué pelado sería... Estaba el pelado Mastrangelo que era el Rengo... Que era el productor... Estaba Aldo Haidar... Mosca... No sé quién más estaba... Acá y abajo es un hitazo... Dicen acá... Me estoy tirando agua en la cara... Gracias... Gracias... ¿Tenés más Mauro? De estos... Hitas... Hititos... Dice Leonel... Al fin uno conocido... La Zimbabue por lo menos está anotada en Sadaí... Es cierto... Esto... No sé qué es... Estos son los perros... Para ver el sol... ¿Quién es? Los perros... Los perros... Para ver el sol... De vuelta... ¿Quién es? Pero... Para... Los perros... El éxito no era... Bajo la jambla... Claro... Ese fue el hit... Y este... Este fue el segundo corte... Tenía todo... Tiene todo para hacer un exitazo... Y uno lo fue... No sé por qué... Ariel dice... Pasó el hijo no reconocido... De Bebe que apareció en el esquizo... Y dijo... ¿Quién los conoce? Claro... Bailoneto te habla a vos... Agustín... Dice... ¿Qué pasó? ¿Esta no era la radio de rock? Yo no... Yo solo le doy play una lista... Diego de Natale... ¿Alguien se acuerda de Deja Vu? Yo estudié teatro con el cantante... Querían ser los Poison latinos... Pero la suerte capilar... Les jugó una mala pasada a todos... Se tuvieron que remetar... Pobres... Y no... Si no tenés buen pelo... No podés ser mejor... Si no tenés buen pelo... Okudela dice... La columna de hoy son puros hits... Bebe al escuchar las canciones... Meme de... Ponele voluntad a la concha de tu madre... Ponele voluntad... Bueno... Lo que pasa es que yo me debo a... Tengo un compromiso con la verdad... Hoy derramé una gota de sangre... Pero sé que no puedo estar mejor... Sin ti... La verdad... Por favor definamos hits... Porque la verdad no me cierran los ejemplos... Tal vez fueron temas de verano... Temas conocidos... Temas de boliche... No sé... No sé... ¿Tenés más Mauro? Es que sí es un hitazo... Vendrá la muerte... Y tendrá tus ojos... Esperá... No, no, no... Esperá... El vino triste... Tendrá tus ojos... Estos son los animalitos... Los animalitos... Los animalitos... Los animalitos... Los animalitos... Con Andrés Calamaro... Si... Vendrá la muerte y tendrá tus ojos... Había una historia con los animalitos... Es una de tus hijos... Creo que es decadentes... Me... No... No... Me parece... Me parece que venían de una banda punk... Uno de ellos... Como mínimo... Pero no sé... Alejandro dice... No fueron hits... Porque no pasó el de la discográfica... Dándole un sobre al conductor... Diciéndole... Este tema hay que ponerlo más seguido... Bueno... Es una... Posible explicación, ¿no? Acá está... Los animalitos... Eh... Se reunieron en 1997... Luego de separarse... Los auténticos decadentes... Pero... ¿Quiénes eran? ¿Quién se fue de los decadentes? Nicolanda... ¿Eh? ¿Cómo? No sé... Martín dice... Bebe el Uruguayo... Va a poner en la lista... Un tema de los trabajos prácticos... Diciendo que es un hit... Y a lo mejor... No sé... No... No... No tenemos nada grabado... Pero hoy... 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 El productor... De la banda... Y el... Del estudio de Master Inc... Se juntaron... Y ya... Van a empezar a llegar los temas... Para que... Ya entran... Y el proceso de mezcla... De Master Inc... Gran película... Monster Inc... Monster Inc... Tato dice... Mirá que al canciller lo quiero... Pero... La puta madre... Un aná de cosméticos... Al lado de estos QCS... Que está poniendo... Es... Escalera al cielo... Bueno... Un aná... Fue un hit... Y aún aún los ponen... Eh... Trajiste más... Encontraste... Encontraste... Encima dice hitazo... Rangan tos iguales... Si... Si... Hay un patrón... Si... Que no son hits... Si... El patrón se llama... Blueerman... Malcurillo... César dice... Mirá que me crié... Mirando MTV... Y escuchando FM Hit... Pero... Me estoy... Quienchotazociando encima... Aplaudo de pie... A la mejor columna de la radiofonía... Mirá vos... Come Fulanito dice... La hora del metal... Se está preguntando... Qué mafia paga la columna de Mauro Díaz... Es lo que yo pregunto también... ¿Esto qué es? Los Pérez García... Uy... La puta madre... Todo eso que nos queda... Igual... Hay un patrón... Todas las canciones parecen hechas por calamaros... De mala calidad... ¿No? Hay un... Gen Calamaro... Hay un gen... Sí, sí, sí... Bueno... Esto es la influencia de Calamaro... ¿No? En un par de generaciones... Sí, claro... Tenía que aparecer... El meme de... Pachu Peña... Buscando en la bolsa... Dice... Leo Gallo... Mauro... Buscando los hits de la columna... Chilo pregunta... Mauro... ¿Vas a poner temas de Cielo Razo... Pelgrosos Gorriones... Y Los Brujos? No... Rulo de Urquiza... Ah... Ya entendí... En toda la columna había un hit... Y había que encontrarlo... Ok, ok... Es el de la Zimbabue... Listo... Voy a llegar tarde a laburo por escuchar estos temas de mierda... Te amo Díaz... Dicen acá... Mirá... ¿Ves? Cuanta canción calamarezca en esta lista... Al final le hizo muy mal al rock argentino... No... Le hizo bien... Le hizo bien... Pero bueno... Ah... Uno acá con el disco de... Los Abejorros... El canciller es un genio... Hacer una columna de hits... Sin meter un puto hit... Bueno... No sé... ¿Tenés más eh... Mauro? Sí... Por supuesto... Traje este temardo... Porque esto no fue número uno... En el mundo... Dios no lo sabe... Castón manda foto del CD de Abejorros... Dice... Dígale a Mauro que este sí... Ahora duermo tranquilo... Sabiendo que somos dos los que caímos... ¿Vos también lo compraste Mauro? ¡Obvio! ¿Este es Javier? ¿Este es Javier? Inconfundible, ¿no? Esa voz... Arriba, gitana... Pero escúchame... Pará, pará, pará... Acaba de aparecer una foto... En la que estoy yo con Cris Morena y Javier Calamaro... Pero acaba de salir... El tema de Calamaro... ¿Ya la habían buscado esta foto? ¿Cómo sabían? Dice que la buscó... ¡Qué barba! Hace cuatro minutos Fede Barroso puso... ¿No hay ninguno del Calamaro malo? No... El boludo capaz que lo... Lo... Lo arrobó, ¿no? Porque es así... ¡Qué barba! No quiero vivir... No quiero vivir... Anestesiado... Albacenes del pasado postea... Una foto de una manifestación de enanitos... En el obelisco... Con carteles de... This is not a hit... Como están gastando la inteligencia artificial, eh... La ponen al servicio del mal... ¡Qué jóvenes estábamos con Andrés! Con Javier, perdón... ¡Qué barba! Con la vereda... De los que se entregan... Eh... Resignados... Javier tuvo otros temas más arriba que este... Fue más hit cantarle a una ballena... Sí, claro... No, pero este... Este es el hit de Calamaro... Porque este... Porque esta... Esta canción pertenece a una película llamada... No sabe, no contesta... Protagonizada por Mariano Martínez... Pero... Todas las cosas que no pasaron... O sea... Y pasaron... Lo que pasa es que ustedes viven... Mirando... Eh... Telefe... No fue... No fue éxito... No fue... Ustedes escuchan... FMG... No sé, Claudio... ¿Qué querés que te diga? La cultura está en los márgenes... No está... Te lo dije hoy... Con Esperanza Pagli... No dejés que el mercado... Eh... Te maneje el gusto... Claudio... Si no, caíste en la trampa... Si no... Sos un número más... En la estadística... De la ignorancia... Dios... Se murió el ruso Beré... Y reencarnó en él... Ese discurso... ¿No? Igual prefiero quedarme... Acá metido en el centrito... ¿No? Sí, dejame en el medio... En Corea del Centro... Mariano Canalla dice... La columna de temas de mierda... ¿No lo hacía Costanzo? Ja, 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 ja... Tenés más, Mauro... Ah, el que sigue... Mirá... Eligieron el otro corte... Ese discurso... Y el corte era este... Que fue como el tercer corte... Otro en trascendente dice... ¿Alguien más se acuerda de Ana Bolena? En mi adolescencia... Primero 2000 metió un hit... Entre Vodka y Afer... Pero no está en Spotify... Y manda fotos... No sé de qué estás hablando... Ana Bolena fue una banda que salió... Del... Concurso Match Music... El Nacional... Lo producía Zeta... No sé de qué habla... Yo me acordaba el nombre... Nadie dice... Para mí esta columna... Debería llamarse temas... Que alguna vez le gustaron a Mauro Díaz... No sé... Yo nunca te dije... ¿Qué es esto? Antonio Vilavent... Antonio... Yo nunca te dije... Pero el éxito de Antonio... Es a mí la lluvia... No... El éxito de Antonio... Era salgo a caminar... Y después esos temas... Mucho mejores... Como Bienvenida Sea... Pero no es cuestión de bueno o malo... Estamos hablando de hits... Claro... Estamos hablando de por qué no fue hits... No duró tanto como hits... Este tema... Lo pasaban... Y de un día dejaron de pasarlo... Sergio dice... Quiero garparle a Mauro solo... Para poder gritar... Devolverme la plata, Uruguayo... Caribe Claudio... Estoy desconcertado... No conozco ninguno... No sé si para bien o para mal... A mí me pasa lo mismo... Qué sé yo... Pero siempre hubo... Una cosa clara, nena... Chilo dice... ¿Qué pasa cuando armás una columna... En 15 minutos... Que dure 40... Que es de los viernes... Pero sale los miércoles? Confusión... Bueno... Es una explicación... Cabeza del tractor dice... Está pasando el mismo tema... Hace 20 minutos... Qué genio el canciller... Son muy parecidos... Es cierto todo eso... Canciones de Fogón... Guitarra... ¿Tenés más? La que sigue... Y... Y nos vamos a ir... Al pop... Porque esta banda... La que recordaron... Por 5.000 temas... Pelotudos... Y este era el tema de esta banda... Acá es donde viene tu comentario... Cómo le gusta hacerte el raro... Claro... Espero no del todo mal... Aún no recibo... ¿Desacados? Sí... ¿Qué prometiste día? ¿Qué te hiciste? Qué hora de bailar, Claudio... Estoy bailando, Claudio... Dice Cosme Fulanito... Ah, bueno... Ahora quiere legitimar la canción... Con que fue banda sonora... De una película ignota... Protagonizada por Mariano Martínez... Necesito mayúsculas más grandes... A mí me pasó eso, Cosme... Qué sé yo... Meme del interrogatorio... Del FBI... Le pregunta... ¿Esos hits que usted dice... Están en esta columna? Claro... Martín Canalo pregunta... Si la columna se llama... Por casualidad... Temas en los que podría haber colaborado... Julieta Venerias... Es más conocido un tema de Gamberro... El Mambruque salió mal... Que cualquiera de los que pasan... Ay, me olvidé Gamberro, boludo... Tiene un tema que estaba buenísimo... ¿Ves? Preguntan si va a sonar... El árbol rojo... De Gazpacho... No... Todo rock nacional... ¿Gazpacho era rock nacional? No... Son españoles... No... Son de acá... Son de acá... Bueno... Tienen nombre de banda española... Claro... Culpalos por tener banda... El nombre de banda española... Acá piden... Dicen... Ya sonó esa banda de verga... Cuentos borgeanos... No... Pero bueno... No sé... Gabriel dice... ¿Presi no será que el canciller vive una realidad paralela? O tal vez en algún mundo de esos de Marvel... Puede ser... El multiverso... ¿No? ¿Qué más tenés? La que sigue... Gran tema... Este sí... Este sí... Pero este fue el gran hit de ellos... No... El gran hit de ellos fue llueve... ¿Cuál? Llueve... Estás en pedo... No... Y ni siquiera entre tus brazos... Este lo tenés más a mano porque lo pone tu amigo todo el día... Estaba doliendo... Porque... Somos amigos todos... Y tabalos asados estos... Alguien... Le tienen que poner una estampita... Y le rezan todos los días... Gracias por este plato de comida caliente... Gracias por esta regalía... ¿Cómo se llama este tema de los hermanos...? Manigot... En Redondel... De ella es tan cargosa... Ahí está... En Redondel... Temayquel... Temardo... Siempre en el mismo lugar... Cuatro de la tarde... Dieciocho minutos... Mirá... Gastón sube otro disco de los que acabó de pasar... Que ya lo tiene... Escuchame... El auto me quedó lejos... Yo me tengo que ir marchando ya... Porque me quedó... Anda pidiendo un lugar... Diego de Natales dice... Gran experiencia... Escuchar la columna del canciller... Manda captura... Con Nahuel Penisi muteado de fondo... Está mirando a Nahuel Penisi en la tele... Pero sin volumen... O sea... Privación de un sentido... Bueno... Justamente... Está empatizando con Nahuel Penisi... Sí... ¿Qué es esto? Super Ratones... Oh... Super Ratones... Decime qué te hicieron... Fue... Fue un hitito... Temayquel... Lo que pasa que en ese disco estaba Coso... El de... Como estamos hoy... El video de ese tema... Lo protagonizaba Peña... Claro... No voy lejos... No voy lejos... Solo escucho... Atento... Gran canción... Con Gaita... Tenía Gaita... Andy Saku... Nunca escuché a un conductor... Tan decepcionado... Como Bebe... Al preguntar... ¿Tenés algo más Mauro? Sobre todo... Porque siempre te dice... Esto... Tantos años... Tantos años... Pablo Hochman... Y lo voy a decir... Como cuando cago a pedos... A mi hijo... Acá en Dallas... What the actual fucking fuck... Is this shit... Motherfucker... Candy dice... Conozco esa última... Llevo una... Bueno... Tachala... Para... Para el alternativo... Skater... Que todos tuvimos adentro... Por favor... El gran tema que viene... Escuchá el gran tema que viene... Este tema tendría que sonar... Tien días... En las titulas primarias... ¿Por qué estamos jugando... Tengo solo 10 minutos de fondo... Y después me sonó más? No escuché nada... No entendí nada... ¿Y qué dijo? No escuché nada... Ay, si pudieras mi amor... Encontrarte otra vez... En el lugar de siempre... ¿Qué es esto? Fan People... Tal que eres... Me entenderías... Si... Pero yo me bañé... Siempre... No escuchaba estas cosas... Ay, si pudieras tal vez... Encontrarte otra vez... Encontrarte las cosas... De Mike Kennedy... Dicen acá... La columna se llama... Le di mi Spotify a Nahuel Penisi... Y le pedí que arme una playlist de hits... Es Shakira esto... ¿No? No... Esto es Fan People... Es Shakira... Siguen pidiendo Fabián Gallardo... Dale Mauro... Larga la canción... Viene el Enanito... Te piden eso... Pasó Cuchi... Y dijo... Poco serio esto... Matías... De alguna manera... Parafrasea a los superratones... Dice... Decime qué te hicieron... De chiquito... Para hacer estas listas de mierda... A vos te hablas... Me parece... No... De todos temores... Mirá el tema que viene... Escuchame el tema que viene... Por favor... Tratá la atención... Y decime si no merece ser escuchado... Todas las noches antes de irnos a dormir... No... 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 Aclárame el punto... Mauro... Agujeros negros Juan a la loca... No... 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 Aclárame el punto... No, el éxito era Sábado de la Noche Para vos, porque a vos Daisy Melquín te dijo Mirá, el éxito tiene que ser este, así que escucha a este No tengas inquietudes, dejá morirte en la indomina Dejá, escuchá lo que yo te doy Tomá la comida masticada Tomá, acá está, comé polenta toda tu vida Nosotros queremos flan ¡Queremos flan, Claudio! Tano Cacarela Es nuestro flan Tano Cacarela, ¿qué pensará Costanzo Escuchando Fan People? La verdad Comé fulanito, yo me bañé siempre, no escuchaba estas cosas Gracias por todo, Mr. Presidente, pertenezco No, pero en serio ¿Qué es eso? Pregunta, Gokudela, si en la lista está Infierno18 No Gastón dice, La Guardia del Fuego y Canto Bingo No ¿Esto es lo mismo o es otra cosa? Esto es lo mismo Es lo mismo ¿Tenés otra cosa? Sí Está, hizo este hit, hizo este discazo y nadie la escuchó Ella lo mira con amor ¿Esta es Hilda? No, esta es Celeste Carvalho ¿Celeste Carvalho? El chino Del disco Chocolate Inglés, Claudio Es caso, año 2002 Pero no era el que tenía la del chino Es este, es el chino ¿Esta es el chino? Claro, con Andrelo Bien Dice Titi Lo bueno es que con estos temas de mierda Mixcloud no los va a banear Claro No los levanta No los reconoce Claro Y pensar que cuando Mauro arrancó diciendo viejo hits Me ilusioné con la camisa negra de Juanes O algún tema de Alex Ubago Yo que sé Entré como un caballo en esta quinchotazoteada columna No me sale nunca eso Martín Querespe dice, Mauro Qué magia hacer los miércoles con la columna de los viernes ¿Qué hijo de pop? Esto fue hit Esto fue hit Adiós ¿De qué? Para mi sé Qué flusión Federico Ortiz dice, Mauro puso un lado B de fan people Lesto Que sean ya las elecciones y se pudra todo Son 4 y 24, Mauro Entonces poné la que sigue No sabés las reuniones que tengo Con gente No conseguen un sal Las niñas no comprenden No pueden entender Si las muñecas Guille dice, uh, temazo del gordo Gallagher de la salada El mal que hizo la marca de Dualde en los noventas La fantástica historia Lozo dice, ponés beta madre y cartón lleno No, no traje Tema que duró 18 minutos Este, nada más Y era el tema de este pibe Este pibe tendría que dejar de grabar disco El par decente Como sirena Como la nena Que viene Que pide más Más poesía Yo no te puedo dar ¿Es Manuel Orviler? Es Manuel Orviler Ahí va Pero el éxito de Manuel Era ahí donde están Esas radios modernas Eso era Dice así Para darle un cachetazo Acomodada Hablá como un hombre, carajo Como yo no soy ningún gil Me guardé Los dos haces Para el final Para que veas Para enrostrarte Esta columna Llena de hits Que vos no Son los falsos Porque vos le estabas Escuchando a Chris Morena Claudio Es el de copa Y el de oro Dale, largalos Pon el que sigue Pónganse de pie Por favor Y subí el volumen Ponete de perfil Como decía Tanga Langa Ay, otra vez Me estoy yendo tarde La puta madre El tiempo perdido Adiós La rutina de la sensibilidad Claudio No, bebé No te vayas Sigo remontando Arriba, arriba En un barco Que la proa Lleva el nombre Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea ¿Qué es? ¿Cuál es Río Paraná? ¿Cómo no conocías Río Paraná de Suárez? ¿No escuchaste hablar de Rosario Blefari? Sí, claro Sí, pero La sensibilidad de esa persona, Claudio Sí, la veía porque Llevaba a la nena A la escuela en la que Mi mujer era la profe Pero Ya no No califican ¿Viste Mauro cuando dicen que la ignorancia es bendición a veces? A veces sí No Nims dice Momento La columna es de bandas con un solo hit Pero Mauro no pasa ese hit Si no la canción que a él le gusta Yo creo que es por ahí más o menos Pero bueno Hay mucha discusión acerca de qué trata la columna Dice Diego Creo que entendí el punto de la lista En el caso del tema de Juana la loca Es el tema con el que los conocí Es cierto que es un hit para Match Music Hit de nicho Porque Masacre no toca más papel floreado O Babasónico es malón diabólico No sé No sé Es raro Acá te dicen Che, ya me llegó el mail de Mix A ver si vamos redondeando Sí, claro Claro Sí ¿Te queda uno más? Dale, mandalo, eh Esa barra Y por favor te pido Sacate la camiseta y empezá a bailar Tano Cacarela dice Tenía un compañero de la escuela que escuchaba Soy tu nena Y se ponía a bailar tipo sexy Años después entendí Y seguimos Y luego está Dice Matías Déjenlo hablando solo Y vayan lavando los mates Te da razón Te da razón Los brujos ¿Es esto o algo así? Tantos inocentes, claro Tantos inocentes ¿Qué sé yo? Yo no sé si en todos los años que trabajamos juntos Claudio Alguna vez pasé una playlist tan buena en todos nuestros programas Mirá lo que te diga No, no puedo calificarla básicamente porque no conozco los temas Pero bueno, qué sé yo Tendría que haberte mostrado más música entonces Claudio Quizás no sé yo Quizás no sé yo Si la hubieras presentado como música nueva Yo creo que pasa No, porque hay gente que conoce lo que yo estoy pasando Mirá, tengo un conocido en Sadaik Y le pedí que revisara las planillas Y la mayoría de estos temas estaban en blanco Nunca una pasada en radio ¿Ves? Mirá lo grave del asunto Que Nibs pone Conozco Río Paraná por culpa de Cuchi Calderón Ahí está Ahí está Acá pide Gianni Kini un almacén inocente Por favor Qué va Fede Barroso dice Dejé las dos mejores para el final Y manda una carta, un 4 de copas Sí, pero bien que recién estaba a los altos Cuando puse Fan People y Juana la Loca Qué barba Bueno, Mauro, gracias Ya que estás ¿Te quedás un minuto más y recordamos las canciones de la encuesta? Digo yo, ¿no? Para justificar un poco toda esta historia Si a vos, que parece Claudio, yo me quedo Yo estoy jugado ya Entre que El auto me quedó como a 5 cuadras Y antes de las 5 y media no voy a llegar Qué cansancio Pero bueno, dale Ya estoy acá también Tenemos que ir ¿Qué pasa? ¿Ya está? La encuesta de la semana Presentada ayer por Mauro Díaz El viernes, pase lo que pase La canción ganadora Va a ingresar al salón de la fama De ser el perro muerto Que estamos en la gente Canción número 1 Nahuel dice Te banco, canciller Díaz Tenés todo mi aguante Contra las fuerzas del mal De Bebe y Agustín Ese no iba a ser lista, carajo Herberto dice Una de las mejores secciones de Mauro Un golazo Gracias Herberto Vamos a cabeza Qué temazo de Santos Inocentes Igual nadie entendió de qué iba la lista Qué raro Este es el tema número 1 Mañana en el abasto se llama, ¿no? Mañana en el abasto Ah Mauro, ¿no tenés más temas Que gambetearon a Zadaik? Tengo que llegar a las 17 Van Came Dice alguien Sergio Te voy pasando, Agustín Ayer se confundió mucho Como siempre El tema de la encuesta Te dicen No, porque esta banda La otra Sí, sí El tema lo grabó Sumo Pero no son las bandas No son los cantantes muertos No es la ginebra No es la cirrosis No es nada de eso Son las canciones Las que compiten Esta es Mañana en el abasto La número 1 Y se enfrenta Con esta otra canción Tengo que decirle Que haciendo una canción Arrancó muy holgada Sí Pero ya la segunda canción Que venía Ya había tirado la toalla Dijo No, no, no No, no Remontó 10 puntos Así de toque Ahora Es notable Como la competencia Hace que la gente Se ponga loca No respete nada Ayer leí mensajes Homofóbicos Tremendos Sí, Claudio A favor de los virus Una cosa No hablo de la banda De la banda virus Sino de los virus De las enfermedades Otro que le pidió Sí Esto se llama imágenes paganas Por supuesto Hoy casualmente Me invitaron a tocar En un A mí no Si no La otra campeón Es un homenaje Que se va a hacer A los móviles Obviamente Me invitaron a tocar Temas de virus Claro, ¿no? Sí, claro Por supuesto ¿Y cuál voy a tocar yo? Imágenes paganas Imágenes paganas No, despedida nocturna ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué en un lado C? Porque a mí me gusta Despedida nocturna Pero cantarlo Lo que sepa alguien Se levantó Moura De la muerte Hijo Pará, nosotros grabamos esto No, va Marcelo y Julio Y dicen ¿Qué tiene que ver Un tema inédito? No Es de la época Que canta Marcelo No voy a preguntar ¿Qué Marcelo? No, no Marcelo Moura, boludo Del disco Tierra del Fuego Es una cosa insólita No, no, no ¿Por qué, boludo? Te van a decir Dejá a negro, anda Da barbaridad Aparte Es más papista Que el Papa Va y toca Un lado C De un disco De virus Post Federico Cuando ya A nadie Es una cosa tremenda Tremenda Bueno El arte es así, Claudio Que no debe estar Ni en Sadaik Registrado el disco Es el último tema Cuando se hicieron El disco Tierra del Fuego No, lo tiraron Porque no saben No, no les importa La cosa tremenda Es así Tan en el culo del mundo Que ni saben el disco Escuchame Mirá que dice un músico Que dormía en la misma habitación Conmigo Que no te hagas demasiado el raro Que después tarde Te arrepentís Yo en la pileta Ya la tengo, Claudio Está bien, sí Bueno, pero Gastón dice Gracias Mauro Por hacerme dar cuenta De cuánta verga Compraban CBD En los 90 Y sí, claro Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno 1635 Yo me tengo que ir Tengo cosas que hacer Vayan a la cuenta De Twitter Y ahí voten Por la canción Número 1 O la canción Número 2 Pueden votar Por mañana En el abasto O por imágenes paganas Qué sé yo Hagan lo que quieran Yo ya estoy cansado Y hoy se hizo largo Y todo lo demás Mauro, gracias querido Pero por favor Claudio De las órdenes Te mando un abrazo Cuidate Chau, chau Preguntan acá ¿Esto es una renuncia Indirecta del canciller? ¿Está pidiendo aumento? Claro La anotaron como una columna Inexplicable Pero bueno Qué sé yo No, hijos de re mil putas Puso a Rosario Blefari Que tuvo menos hits Que Flema Dame mayúsculas más grandes Todos piden mayúsculas más grandes Es que le explicó La cosa es que no entendimos No, bueno Ves acá alguien Confirma con nosotros Emiliano Castro ¿Cómo le gusta hacerse El raro a Mauro? Es la puta que me parió Es como el remate Del chiste del mono ¿Cómo te gusta la mano? Vinque aclaró Que iba a durar 40 minutos La columna El bien forro Dice Se enoja Cómo se hacen los raros Los platenses Dicen acá Tierra de abajo Dice Son más conocidos Los temas que cantaba Roberto Moura En su auto de TC Sí, claro ¿Cuál dijo que iba a cantar? No sabemos El último De Tierra del Fuego La locura ¿Qué es eso? Despedida nocturna Hot dog Sweet Caroline Good times never seemed so good I've been inclined To believe they never were But now I look at the night And it don't seem so lonely We fill it up with only two And when I heard And when I heard Hurting runs off my shoulders How can I hurt when holding you One Touching one Reachin' out Reachin' out Touchin' me Touchin' me Touchin' you Sweet Caroline Sweet Caroline Sweet Caroline The times never seemed so good I've been inclined To believe they never seemed so good To believe they never would Sweet Caroline Sweet Caroline I believe they never could Sweet Caroline